¡Adentro! Caballo que no galomba va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechito al pisadero. Sí, como te menciona Nico, es un problema ya recurrente en la zona periurbana de la ciudad. El problema este de caballos sueltos que se dan a veces por una conducta desaprehensiva de los titulares, de los propietarios de los caballos, al igual que se da con otro tipo de cosas como mencionaba recién la tenencia responsable de mascotas como los perros, donde se los suelta en vía pública y termina después siendo un riesgo para los automovilistas o principalmente para quienes circulan en motovahiculos. Es un problema que se lo viene trabajando ya hace bastante tiempo, pero se busca justamente esto de controlarlo para prevenir cualquier accidente vial. ¿Está permitido que estén por ejemplo en el lecho del río o sueltos en un barrio? No, no, es lo que mencionamos que está prohibido lo que es la presencia de estos animales en lo que es vía pública o espacio público. Sea el caso de quienes tengan este tipo de animales, estos equinos tendrían que garantizar las condiciones higiénicas y seguridad de los animales teniéndolos en una guardadería en un lugar que cumpla con todas las condiciones de sanidad y de seguridad puntualmente para que no termine siendo un riesgo para el vecino o para el automovilista. Si el vecino llama por ejemplo a la guardia urbana, ¿qué puede hacer el inspector que llegue y se encuentre, no sé, como pasa en las vertientes con 10 caballos? Bueno, justamente ya el año pasado se había hecho una capacitación juntamente con la Municipalidad de Colonia Carrolla y la Sociedad Rural de Jesús María, y perdón, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en lo que era el secuestro de estos animales justamente para ver todas las condiciones de sanidad que deben cumplimentar y el procedimiento para retenerlo en un espacio seguro hasta tanto aparece el titular. Si un inconveniente que se tiene a nivel local es la cuestión de la falta de cumplimiento con la ley de marcas, donde es bastante complejo identificar cuáles son los titulares o los dueños de estos caballos, pero se busca en síntesis encerrarlo, buscar guardarlo en un lugar hasta tanto se pueda hacer todo lo que es el procedimiento administrativo, el acta correspondiente y la identificación del titular para que sea a cargo. Recordemos que también la cuestión de la presencia o la tenencia de estos animales que son de gran porte es bastante compleja para manipularlo y puntualmente por ciertos estudios que se tienen que tener para no generar ninguna complicación. Si es el caso, por ejemplo, de lo que es los estudios de anemia para estos animales y no terminar generando una complicación para otros animales de la característica. Es un reclamo recurrente en lo que son el barrio Las Verartientes, Costanera, Novales, Santa Elena. Por eso es que le solicitamos a los vecinos que apenas se detecte esta situación se comunique de forma urgente con el teléfono de guardia urbana que es el 1553 9071 para proceder de forma inmediata y evitar cualquier accidente vial. Y caballito querido, esta te pido no más que es el 1553 9071. Nos han echado los perros pero no me han de alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!